1. Permanece enamorado. 2. Esfuérzate por escribir. 3. Mézclate estrechamente con la vida. 4. Frecuenta a escritores consagrados. 5. No pierdas tiempo. 6. Lee sin tregua. 7. Escucha música y mira pintura. 8. No intentes explicarte. 9. Sigue el impulso de tu corazón. 10. Calla. La palabra mata el instinto creador. 9. Sigue el impulso de tu corazón. 10. Sigue el impulso de tu corazón.